Esta será la PC Gamer más barata que te recomiendo, para uso en el gaming, creación de contenido o trabajo. Te puedes armar una PC competente para este 2023, y si eres poco exigente, hasta el 2026 sin ningún problema, ya que contará con un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, y una tarjeta gráfica. Siendo así, empecemos con este video. Este procesador es Call of Duty Racing 5 5500, como les comenté anteriormente, cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, consumiendo nada más que 65 watts, siendo un procesador de bajo consumo. Les recuerdo que la energía se transforma en calor, bajo consumo, bajas temperaturas, a una velocidad turbo de 4.2 GHz. Punto a tener en cuenta, este procesador cuenta con tecnología PCI Express 3.0, y no cuenta con 4.0. De placa base vamos a utilizar una Gigabyte A520M S2H, que será lo suficiente para lo que necesitamos, contando con solo dos sockets para memoria RAM, suficiente para nuestra Wii, con tecnología PCI Express 3.0. Y cuenta con la posibilidad de conectarle una M.2 sin problema. De memoria RAM utilizaremos dos módulos de 8 GB, para obtener un Dual Channel de 16 GB, a una frecuencia de 3000 MHz, suficiente para la actualidad, en juegos, trabajo y creación de contenido. Como almacenamiento mínimo, recomiendo 500 GB, y que este sea un estado sólido. No opté por el uso de una M.2 en B&M, porque la idea era economizar, y por eso me fui por una SSD, pero reconocida, que es PNG. Pero ya es decisión tuya si quieres gastar más en una cantidad, o en una M.2 en B&M, o gastar menos en un sólido de una marca no tan conocida. Realmente de fuente de poder no recomiendo que economicen, al menos que tú quieres aumentar las posibilidades de quemar tu torre. En este caso te recomiendo una fuente de poder ABGA de 600W, modelo VA 80 Plus Bronze. Pero les comento, hay fuentes de poder con certificación más económica, pero en este apartado les recuerdo no economizar, y prefiero darle una marca algo reconocida. Ya es decisión tuya si quieres gastar más o menos en una fuente de poder. Pero con 600W estaremos más que sobrado con esta bui, e incluso para futura, si deseas actualizar la tarjeta gráfica o un procesador más potente. De chasis, en el mercado vamos a encontrar muchísimas opciones. Realmente encontré una bastante bonita, decente y a un muy buen precio por unos 40 dólares. Hay más caras, hay más baratas. Ya es tu decisión cuánto gastar. Ahora sí, de tarjeta gráfica te otorgaré dos opciones. Por Nvidia, utilizaremos la GTX 1650 de 4GB, modelo DDR6. Repito y recalco, DDR6, no la versión DDR5. Ya que la versión de DDR5 cuenta con un codificador NVENC de una generación pasada. Y el rendimiento entre una y la otra en potencia bruta no es mucha, pero la hay. Y por parte de AMD te voy a recomendar la RX 6500 XT de 4GB de DDR6. Esta tarjeta gráfica cuenta con una potencia bruta superior a la de Nvidia y cuesta 5 dólares menos. Miremos pruebas de los componentes mencionados. Mil disculpas, no encontré una comparativa utilizando este procesador con estas tarjetas gráficas. Pero encontré una donde están utilizando un procesador i9-10900. Que claro está, es más potente que el procesador que propongo. Pero igualmente se va a utilizar esta comparativa para que más o menos puedan ver la diferencia de FPS. Utilizando la RX 6500 XT contra la GTX 1650. Ya que para gaming no vamos a encontrar tanta diferencia. Antes de nada, un agradecimiento al canal de Edward Gaming. Que es de donde voy a estar sacando los siguientes clips. Aquí tranquilamente podemos observar que la RX 6500 XT supera por bastante a la GTX 1650. Otorgándonos más FPS. Y claro, a un menor precio. Esta tarjeta gráfica nos podría ofrecer más FPS. Pero tendríamos que utilizar PSI Express 4.0. El cual por economizar no estamos utilizando estas tecnologías. Claro, como les comenté al comienzo. Esta tarjeta gráfica servirá simplemente para jugar. Ya que como podemos ver, destaca sin ningún problema. Otorgándonos una vida útil mayor. Jugando múltiples títulos a más FPS. Pero claro, la GTX 1650 tampoco es que se quede muy atrás. Pero tiene otras virtudes y ventajas. Ahora, con la GTX 1650, aunque sea menos potente, podrá ser de mayor utilidad. Si vas a crear contenido o trabajar con tu computador. Gracias a su codificador en Bank. Que nos va a ayudar a grabar, streamear, editar y renderizar de una forma más eficiente. Pero con la RX 6500 XT nos va a otorgar una mayor potencia. Más FPS. El valor total de toda la computadora es de 512 dólares. Utilizando la tarjeta gráfica por parte de AMD. Pero si utilizamos la tarjeta gráfica de Nvidia, que vale 5 dólares más, serían un total 517 dólares. Realmente puedes gastar más o menos dinero. Economizando o invirtiendo en memoria RAM, en otro chasis, en otra placa base y en otra fuente de poder. Pero ya es decisión tuya en qué gastar tu dinero. Siendo así, no te vayas aún. Te dejo mi Instagram para que me sigas y me escribas ante cualquier duda. O incluso mi TikTok, donde soy más constante y realizo mini videitos explicativos o de recomendaciones del día a día. Y claro, regálame un fuerte like y sígueme para más.